¿Qué es la barbarie y la paz? ¿Qué es la barbarie y la paz? Y para la segunda trabajamos en tres mesas de trabajo. Las evidencias además las buscamos en procesos y proyectos nacionales e internacionales que estuvieran asociados a asuntos clave como el género, la raza, la memoria y la paz. Temáticamente los aportes a los sujetos, los aportes a los objetivos, los aportes a los actos de reparación simbólica, a las temporalidades. Una mesa, esta mesa número dos se dividió entonces en tres submesas, cada una contó con un moderador y un relator a quienes quiero agradecer infinitamente y con los respectivos traductores simultáneos, a quienes quiero infinitamente agradecer sus aportes porque hicieron posible que esta metodología fuera posible. Corrobramos también que el capital cultural es la gran seguridad que tienen los individuos y la sociedad en estos procesos de búsqueda de la paz. Nuestra siguiente moderación estuvo a cargo de los maestros Katherine Sudache y Andrés San Pedro. Ellos tuvieron a su cargo la coordinación y moderación de la mesa Música y Educación. Katherine es música de la Universidad Jaberiana con estudios de maestría en interpretación de Oboe de la Universidad de Mijila. Es directora académica de la Fundación Nacional Batuta. Andrés San Pedro es músico de la Universidad Jaberiana y magíster en educación de la misma universidad. Es especialista y gerente o tiene una gerencia en gestión cultural de la Universidad de Rosario y profesor de música en el Departamento de Música de la Universidad Jaberiana. También es presidente del capítulo colombiano del Foro Latinoamericano de Educación Musical y bueno, adelante. La población, un tema que para la organización del Seminario Internacional de Música y Transformación Social era fundamental y es el papel de la educación como motor de transformación social. En ese sentido, nosotros trabajamos tratando de acotar tantísimos temas que son de interés para el desarrollo y para la evolución entrando en un diálogo respecto a la educación musical en Colombia. Sin embargo, tratamos de acotar los mensajes que eran tal vez más afines en la sombrilla del seminario, hablando de paz, de construcción de valores, de convivencia y de reconstrucción de tejido social. En ese sentido, encontramos muchísimas similitudes respecto a las intervenciones de la Mesa 1 y de la Mesa 2, por lo cual no vamos a ser muy repetitivos también en aras del tiempo. En ese sentido, dividimos en varias perspectivas que son para la educación, a través de la educación y en la educación. Encontramos obviamente en ese diálogo muchísimas reflexiones, aproximaciones que si bien tienen muchísimos puntos en común, también pueden diferenciarse y en algún momento aplicarse de manera específica. Música, el músico y su identidad individual y colectiva. Sobre formas de apropiación y transmisión del conocimiento, diálogos interculturales y diálogos de saberes. Rápidamente quisiera agradecer, porque Katy no lo puede hacer ya que trabaja dentro de la Fundación Nacional Batuta, pero yo lo hago, agradecerles a nombre del sector este importantísimo encuentro y al British Council, sobre todo por la pluralidad que vimos y el altísimo nivel de las experiencias y además de la operatividad. Muchas gracias. Bien, si hubo un común denominador para mí en las experiencias que pudimos ver fue definitivamente el asunto de la condición humana y pensando en el asunto de la pedagogía en la mesa, creo que esa fue la gran conclusión. Una pedagogía para la transformación social es solamente posible si se trabaja desde una pedagogía que tiene en su corazón a la condición humana. Esto quiere decir eso que solamente se puede medir a través del brillo en los ojos de esa voz que se quiebra. Es decir, que la pedagogía de alguna manera tiene que volverse a descentrar. Estamos aún demasiado perdidos en los objetos musicales, en las técnicas, los repertorios, los estilos y la perfección de esos objetos. Y hemos olvidado que lo más importante era el ser humano. Y eso nos lo ha recordado este seminario. La pedagogía es la condición humana. Entonces, ontológicamente, en su esencia, tenemos que hablar de una pedagogía que es diversa, porque cada condición humana es diferente. Una condición humana que implica identidad, dignidad, sueños, ritmos, contextos culturales situados. Así es que la primera gran conclusión es pedagogía para la condición humana, pero es pedagogía diversa. Es más, no es pedagogía, son pedagogías para una región que se quiere transformar socialmente en esa diversidad. Pero es como frutos maduros de esa experiencia. Lo tercero es que invitamos a nuestro campo, en el sentido de lo pedagógico, a volvernos a reunir en torno a la consolidación de lo que podría ser un gran ecosistema de la formación musical en Colombia, superando un poco la idea de sistema como algo quizás un poco rígido o no tan dinámico. Un ecosistema vivo, lleno de partes que sobre todo están llamadas a relacionarse. Lo que vamos a colación en nuestra mesa fue el papel urgente e importante en la investigación musical, de nuestros contextos, de nuestras riquezas, de nuestras especificidades, para entrar en diálogo con la academia que de alguna manera potencie y fortalezca esa relación entre la academia y las instituciones que generan políticas y lineamientos que de alguna manera llegan a las poblaciones. Es decir, el Ministerio de Educación y los diversos ministerios, como lo vemos con el Plan de Música para la Convivencia desde el Ministerio de Cultura y cómo ha permeado y ha posibilitado salvaguardar y aportar en el desarrollo y en el disfrute de las diferentes prácticas colectivas. Bien, en este sentido, y a medida que iban hablando, un día que iban diciendo casi que todo lo que nosotros íbamos a decir en la pedagogía y la respuesta es muy sencilla, es que la pedagogía no está solamente situada en los centros de formación. Un proyecto comunitario es pedagogía, una práctica informal de músicas tradicionales es pedagogía y toda esa pedagogía que está en el aire con el ser humano en el centro tiene que parecerse. Por lo tanto, este asunto de los contextos culturales fue un tema emergente en nuestra mesa permanentemente. La música entendida no como un conjunto de sonidos abstractos, sino como una manifestación más de ese tejido cultural que tiene que ver con gastronomía, paisaje, política, historia, incluso violencia y que estamos llamados a reconocer desde la pedagogía como un punto de partida que ya no podemos evitar más en los procesos pedagógicos. Vamos con tres puntos muy breves. El primero es el siguiente, en las instituciones seguimos aún muy cooptados por una especie de pedagogía que hemos heredado, este pensamiento científico occidental, una pedagogía que fragmenta, secuencia, aísla el conocimiento y que nos da un poder muy grande sobre ese conocimiento, pero que a veces desconoce todas esas cosas que no se pueden fragmentar, aislar, secuenciar y que sin embargo están muy vivas en las pedagogías de la oralidad, por ejemplo. Asuntos como la empatía en la práctica colectiva, el disfrute, la relación con el territorio. Estamos llamados desde el campo a pensar en lo que podría ser una especie de pedagogía mestiza o por qué no una pedagogía del realismo mágico. El penúltimo punto, yo creo que es como un llamado de atención amoroso, pero muy crítico hacia las universidades, hacia las instituciones de educación superior. Entonces, una especie de autocrítica y es una invitación a estar mucho más conectados con justamente ese ecosistema cultural y formativo. Esta sala debería estar llena de maestros de las universidades de música del país y veo dos, no sé, seis, siete colegas que puedo contar con las manos. En ese sentido, la invitación es a que las universidades logremos seducirlas para que estén en estos espacios. Invitarlas también a descentrar esa mirada que a veces nos engolosina tanto con lo disciplinario, con el tamaño de la caña, el limado de la uña, el calibre de las cuerdas, pero que nos hace olvidar que allá afuera hay un mundo complejo en el que vamos a interactuar además después como músicos. Este es una invitación que queremos hacer desde esta mesa de trabajo a consolidar entonces algo que vaya más allá de este seminario, lo que podría ser una especie de mesa intersectorial inicialmente liderada por el Foro Latinoamericano de Educación Musical, el Ministerio de Cultura, la Fundación Nacional Batuta y a COFARTES, pero a la cual podrían sumarse otros agentes que estén interesados y que buscaría por una parte fortalecer nuestro discurso, desde el pensamiento, pero con un propósito muy claro de acción. Por una parte es para poder poner en circulación todas estas pedagogías que ya están vivas, ya no necesitamos más lineamiento sobre cómo debemos enseñar, porque las pedagogías están vivas en nuestros contextos. En segunda instancia para volvernos un poco más agresivos, en el buen sentido de la palabra, en términos de las políticas públicas, particularmente frente al Ministerio de Educación y a las Secretarías de Educación, que también es otro gran ausente en estos encuentros. Con ganas, por favor. Ellos tenían ganas, pero estaban muy concentrados. Muchas gracias, Maestra Suraj y Maestro Sanfer. La relatora, ya solamente nos queda la relatora general de este seminario internacional, es la doctora Lucía González Bucchi, es arquitecta. Una buena síntesis es, si la economía hace la guerra y la política no es capaz de hacer la reconciliación, la cultura tiene una tarea inmensa y nos vamos a tener que hacer valorar con mucho más fuerza, no solamente en este país, sino sobre todo en el continente latinoamericano. Hacemos una tarea invaluable y creo que esa es la síntesis fundamental. Es decir, tenemos una capacidad de transformar el sujeto y de transformar la sociedad y de refundar la política como la construcción de un bien común. En ese sentido, yo creo que vale la pena aceptar que el título de este seminario sea el de la revolución social desde la música o la transformación musical para el cambio social, que lo propusieron. También hablaron de que Gramsci había dicho que la cultura misma es la revolución. Yo creo, como decía Antonín Artoto, que el arte nos salvará y no, como decía Alberto, ser ingenuos, pero yo sí creo que hay una fuerza mucho más grande que no hemos sido capaces de poner en suficiente contexto. En este momento, como decía Churchill, necesitamos que el país derive realmente recursos para la cultura. El Ministerio de Cultura de Colombia tiene como presupuesto unos días del recurso del Ministerio de Defensa, son días, creo que son tres o cuatro días del presupuesto del Ministerio de Defensa, son los del Ministerio de Cultura y de esa manera no se construye la paz. La paz es una transformación cultural fundamental en los sujetos que, como lo hemos dicho, deviene del reconocimiento y la valoración del otro y deviene del orgullo por lo propio. Tareas que la cultura y que la música, hemos dicho aquí de manera muy precisa, está haciendo en los territorios. Un asunto muy importante, muy valioso, que vale la pena destacar, es cómo la música le ha dado lugar a un montón de culturas y a un montón de sujetos que no han tenido lugar en el relato nacional. Y ese lugar es un asunto fundamental, porque eso es un asunto de la visibilidad y de la dignidad. Como decía Bauman, la pobreza y la inequidad no solamente tienen efectos materiales, tienen efectos colaterales mucho más brutales que tienen que ver con ese miedo a no existir para nadie, a no contar para nadie, a no tener lugar. Y lo que hemos visto aquí es que han tenido el lugar desde la música. Y nosotros hemos podido ver a esos otros desde la música. Este país realmente empieza a ser un país polifónico, un país de regiones y un país de culturas, no por la constitución del 91, sino fundamentalmente porque las artes, las músicas, sobre todo las músicas han hecho que conozcamos el Pacífico, que conozcamos los Llanos Orientales, que conozcamos el Caribe. Entonces, esa tarea del reconocimiento y valoración de la riqueza de las culturas es supremamente importante. Lo mismo que el hecho de hacer felices a los seres humanos. Yo creo, y lo hemos visto quienes hemos estado cerca de los trabajos culturales, sobre todo de los trabajos musicales y artísticos hechos desde el territorio, que es posible expresar con ese lugar que se adquiere esa capacidad de presentarse y representarse ante los otros. Es posible construir una felicidad que ha sido negada por la economía y por la política, y es posible construir la democracia que ha negado la economía y la política. En ese sentido, también quiero destacar que me alegro mucho que estemos en un mundo contemporáneo, con valores contemporáneos, donde no hay dicho un tío. ¿Qué ha pasado en este seminario? Que siempre es como esto y lo otro. No hay una disputa por esto o lo otro, como lo había en otros seminarios. Si es la academia o es lo popular. Si es lo clásico o es lo popular. Si es lo comunal o es lo institucional. Si es la excelencia o es el desarrollo social. Yo creo que tal vez esa S que nos trae la contemporaneidad, lo plural, las culturas, los territorios, las músicas. Y más que las músicas, las experiencias sonoras es lo que enriquece este panorama. Bueno, me acordé mucho de un texto de Michel Saurès que se llama, en pulgarcita, que dice que estamos en tiempos de Saint-Denis. A Denis, que era un arzobismo en París, lo subían a decapitar y los verdugos se alcanzaron en el camino, lo decapitaron y entonces el mar se devuelve por la cabeza y termina de subir con la cabeza en la mano. Michel Saurès dice que nosotros somos Denis hoy, que somos Saint-Denis, tenemos la cabeza por fuera. Es decir, tenemos todo el conocimiento objetivado en una caja. Entonces, ¿qué le queda a ese ser humano? Él dice que le queda la creatividad y la intuición. O sea que ahí es el campo del desarrollo del ser humano, porque ya no necesita la caja para guardar la información, sino que la tiene toda. Entonces, yo creo que se trata justamente de saber leer como las oportunidades de estos tiempos y estar a la altura de estos tiempos. En ese sentido, entonces, también, para no repetir cosas, quiero decir, hay una advertencia también y una como reclamo sobre la institucionalidad y que no pase, como decía Saurès también en ese texto, que las instituciones brillen como las constelaciones. Están compuestas de estrellas que murieron hace miles de años. Y a las instituciones no les pase eso, que las instituciones se pongan al ritmo de los clientes, que los gobiernos sepan ponerse al tanto de lo que está reclamando la sociedad para que a los niños y a los jóvenes no les dé pereza, más pereza ir a las instituciones, y para que los seres humanos no les dé tanta pereza tener que vincularnos con tanta institucionalidad que va tan atrás. En ese sentido, también creo que hay un asunto muy importante y es un reclamo por la creatividad, es un reclamo por el reconocimiento de la diferencia y es un reclamo porque decolonicemos el pensamiento, la pedagogía y la creación. Todavía tenemos la colonia pegada en el cuerpo y en el alma y en nuestra instrucción y nos estamos perdiendo la gran posibilidad de conocer la riqueza de las grandes creaciones universales que han estado ahí por siempre y que desafortunadamente esa colonia nos la ha negado. Insistir en que la investigación tiene que estar a la par, pero también, como decía, se decía en las mesas, la construcción de conocimientos sobre la sed sigue siendo una tarea pendiente. Y no es una investigación exposta, ni es una investigación científica, sino que es una pregunta que tiene que hacer el que está creando de qué es lo que, dónde está, desde dónde es que se está haciendo la propuesta que permite realmente hacer la creación y a la vez la transformación. En ese sentido, creo que tenemos hoy, más certeza que hace tres días, que tenemos un arma súper potente. Además, un arma que está en cada uno de nosotros, que es la música, que la podemos hacer explotar por todo el territorio y hacer la transformación cultural que el país está reclamando. Una transformación que requiere la inclusión, la valoración de lo propio, la justicia con la diferencia y la justicia con los otros. Entonces, como decía, el George, si no es para la cultura, entonces, ¿para qué hicimos la guerra? Y finalmente decimos, bueno, vámonos a oír ahora esa simonía y armemos mero hunde, que es lo que necesita el país. ¡Gracias!